En el miniestro obvial, también el día 29, el sábado 29 a las 19.57, tuvimos un accidente con una ciudadana con acciones graves. Este accidente se produjo sobre el Ruto Nacional 22, a la altura del Cristo, donde transitaba un ciudadano con una chica en una moto, y a la altura del Cristo, previstamente, se le cruza un can. También, esto motiva a una maniobra evasiva, a los fines de evitar impactar contra el perro, y derrapa. Lamentablemente, como producto de este accidente, la chica que venía acompañante sufrió lesiones de carácter grave, fractura de tibia y peroné, y tiene una fractura de tempo parietal derecha, que es la lesión más grave. Esto motivó la derivación urgente al Hospital Castro Randón en Neuquén, y se encuentra actualmente internada. No tenemos, últimamente, cuáles serían el examen o el estado de salud actual, pero la lesión no deja de ser grave. Está siendo atendida. Para destacar, cuando se trasladaba en una moto grava, y se procedió al secuestro de la misma, porque carecía de seguro y de carnet de conducción. ¿De cuántas cilindradas convencidas? La moto es una moto grava, se lo digo. Cilindrada 150. 150 centímetros cúbicos. ¿Con casco de petición? Sí. Pero la ciudadana, lamentablemente no hay... ¿Una ciudadana sujetada? Claro. Se produjo esta lesión grave, así que se procedió al secuestro de la moto, el inicio de la causa judicial, cuando por lesiones gravan accidente de tránsito, con la intervención de la Fiscalía Local. ¿Qué tema de los perros, no? ¿Sondré aquí en la denuncia judicial? Sí, hemos tenido... ¿Cómo? La denuncia judicial, digo, en el caso. A ver, cada vez que hay un accidente de tránsito, un siniestro de vía con acciones graves, en principio, se imputa a la persona que va conduciendo el vehículo. Ya sea un vehículo, ya sea una moto, lo que sea, se imputa... Bueno, esto también es materia de investigación, porque imagínense que si le estamos imputando el hecho de una persona que va conduciendo imprevistamente, porque esto es un hecho fortuito, se le cruza a un perro, se le cruza a una persona, este es un hecho fortuito que puede, bueno, puede restar responsabilidad, pero obviamente que se tiene que iniciar una causa judicial, justamente porque hay una lesión grave y un riesgo de vida en una persona. El día 20...